Si estás pensando en sacarte el carnet de conducir, tu autoscuela es Autoscuela Alcalde. Permisos de circulación para coche y moto. Contamos con un alto porcentaje de aprobados, tanto en teórico como en práctico. Personal joven y experimentado. Disponemos de autoscuelas en Soria y Almazán. Cursos intensivos. Aproba el teórico en 8 días. Autoscuela Alcalde. Con nosotros disfrutarás aprendiendo a conducir. Acércate a la pradera de Granja El Boyal. Ven a merendar. Disfruta de un ambiente relajado en plena naturaleza. Prueba nuestras crepes, cofres y batidos. Disfruta de un ambiente diferente rodeado de animales. En nuestra tienda podrás elegir entre una amplia gama de productos elaborados de forma artesanal. Haz de tu noche de verano un plan diferente. Te gustan nuestras tablas de embutidos, pizzas y sándwiches. Este verano no te lo pienses y viene al Majano a conocernos. Granja El Boyal. Un entorno único en la provincia. La tradición, la calidad, el cariño, manos experimentadas y una producción artesanal dan como resultado el mejor sabor. El sabor de embutidos La Matanza. Embutidos La Matanza. Entera. Peluquería Hair Evolution. Dale a tu pelo vida, color, alegría, movimiento. Dale a tu pelo el trato que se merece. Peluquería Hair Evolution. Estilistas profesionales con años de experiencia en el cuidado de tu cabello. Peluquería Hair Evolution. Especialistas en ti. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver bastante con la crisis que se ha vivido en España, sobre todo desde el año 2008 y de la cual, con dificultades, pero parece que vamos saliendo. Vamos a hablar de una figura que precisamente con motivo de la crisis ha cobrado una importancia que antes no tenía. Y que si bien es cierto que sí que existía y siempre ha existido esa figura, sin embargo no tenía la importancia que ha cobrado a raíz de la crisis económica. Me estoy refiriendo al contrato de arrendamiento con opción de compra. Lo que ha traído la crisis, sobre todo el mercado inmobiliario, es mucha menor capacidad de las familias y de las personas y también de las empresas para acceder a la propiedad para poder comprar un inmueble, una vivienda, un local de negocio, un garaje, un trastero. No solo porque se ha reducido muchísimo la posibilidad de acceso al crédito, los bancos no facilitan créditos como antes de la crisis, se ha pasado de casi de un extremo a otro, de una excesiva facilidad de acceso al crédito, a una restricción muy grande de este acceso al crédito. Eso por un lado. Y por otro lado, porque no todo el mundo tiene la misma capacidad económica, la capacidad de endeudarse, puesto que la crisis también ha provocado, desgraciadamente, que muchas personas, muchas familias, hayan visto mermada su capacidad económica, por tener a alguien en paro, por una persona, dos, tres, incluso hay familias que tienen todos sus miembros en paro, con lo cual la capacidad de endeudarse se ha reducido muchísimo. Lo que no termina es la necesidad que tienen las personas y las familias de acceder a una vivienda, de tener una vivienda, o una empresa de tener un local o de ampliar el local. Y a raíz de esto ha cobrado importancia, como digo, la figura del arrendamiento con opción de compra. El contrato de arrendamiento todo el mundo lo conoce, que probablemente todas las personas que nos estén escuchando, que nos estén viendo, pues alguna vez habrán sido parte en un contrato de arrendamiento, o como arrendadores, o como arrendatarios, o porque han estado en un piso de estudiantes, o porque vive la familia en un piso de alquiler, o han alquilado un local, o han conocido, tienen familiares que tienen pisos o locales alquilados. Es algo muy común y muy corriente. A la figura del arrendamiento ya conocido, se le añade un elemento nuevo, que es la posibilidad de que ese arrendamiento se pueda transformar en una compra-venta. Esto es importante a raíz de la crisis, porque puede ocurrir que una persona, una familia o una empresa, no tenga capacidad para adquirir por compra-venta un inmueble, un local o una vivienda, pero si tenga capacidad de arrendarlo y esperar a lo largo, que pasen unos años, que pase un tiempo, para ver si esa solvencia económica, si esa capacidad económica mejora, y al final poder hacerse con la propiedad de este inmueble. Para esto es muy importante el contrato de arrendamiento con opción de compra, y es importante para las dos partes. Es importante para quien necesita acceder a un inmueble, a una vivienda o a un local, que puede hacerlo de forma mucho más cómoda y al final poder conseguir el acceso a la propiedad de ese inmueble, no solamente a la utilización, al uso, que sería lo propio del alquiler, sino también a la propiedad del inmueble. Y también es importante, y ha sido muy importante, y lo está haciendo para las empresas que se dedican a la venta de inmuebles, para las empresas inmobiliarias, empresas constructoras, porque habiendo visto reducido drásticamente sus ventas, sin embargo, el contrato de arrendamiento con opción de compra les da la posibilidad de poder llegar a esas ventas a través de un contrato de arrendamiento, es decir, diferirlo en el tiempo y que al final ese arrendamiento se pueda convertir en una compra-venta si la persona que lo ha arrendado ya vive o ya lo utiliza, ya se ha acostumbrado a ese local o a ese inmueble, ha mejorado su capacidad económica, se ha incrementado su capacidad de endeudarse y por lo tanto puede acceder al crédito para poder comprar esa vivienda o ese local. ¿Qué es lo más importante en este tipo de contrato? Este tipo de contrato es fundamentalmente un contrato de arrendamiento, como el que ya conocemos, y luego tiene una parte añadida que es la opción de compra. El arrendamiento ya sabemos que tiene que tener unos elementos ineludibles, fundamentales, principales, que son la determinación clara de las partes, quién es el arrendador, el propietario del inmueble, y quién es el arrendatario, el inquilino, o los arrendatarios o los arrendadores, si fueran varios. Hay que identificar claramente los datos de las personas físicas, de las personas jurídicas y si son personas jurídicas. En segundo lugar, hay que dejar muy clara la identificación del objeto de ese contrato. ¿Cuál es el inmueble que se está arrendando o que se está alquilando? Si es una vivienda o si es un local, o si es una plaza de garaje, o si es un trastero, o si es una finca, lo que sea. Entonces hay que identificarlo muy bien. Calle, piso, escalera, puerta, número. Si es un local, pues si está a pie de calle, si es un sótano, si son plazas de garaje, si es el menos uno, menos dos, el número que tenga. Siempre tiene que estar muy bien identificado para evitar que se pueda confundir con otro local, con otra vivienda, o con otro trastero, o con otro garaje. Y en tercer lugar, el tercer elemento fundamental es la duración del contrato. ¿Cuánto tiempo queremos que dure ese arrendamiento? La ley lo que nos dice es que los arrendamientos durarán lo que establezcan libremente las partes. En el derecho de arrendamientos rige mucho la libertad de pacto, el libre pacto entre las partes. La ley establece cuestiones, pero es verdad que deja mucha libertad a las partes, para que puedan regular lo que quieran. Pues el contrato de arrendamiento durará lo que libremente establezcan las partes. Es verdad que luego la ley de arrendamientos urbanos, depende que se trate de un arrendamiento para vivienda, que se trate de un arrendamiento para local, que sea un arrendamiento posterior a la entrada en vigor de la última ley, que es del año 2013, o anterior a la entrada en vigor de la última ley, en este año 2013, establece una posibilidad de prórrogas forzosas. Nos dice que si no se pacta otra cosa, el contrato de arrendamiento tendrá una duración de un año siempre, y que establece unas prórrogas forzosas que serán de hasta tres años en el caso de los arrendamientos que se realicen posteriormente a la entrada en vigor de la ley en el año 2013, y hasta cinco años en el caso de que sea anterior a la entrada en vigor de la ley. Y luego dice que si ninguna de las partes dice nada y se continúa con la utilización, pues se prorrogará de año en año, así hasta que se decida terminar ese arrendamiento. Sería el tercer elemento, que es la duración. Y el cuarto elemento fundamental de los contratos de arrendamiento es el precio. El precio del arrendamiento se llama la renta, que es la cantidad que se paga por poder utilizar, ocupar, usar un inmueble que es propiedad de otro. Por ejemplo, el arrendatario, el inquilino, es el que paga la renta. La renta será la que libremente estipulen las partes. Hay que dejarlo muy claro en el contrato. Así como también la forma de pago. Normalmente en los contratos se establece un precio anual, una renta anual, que se pagará por mensualidades. Esto es lo que todo el mundo conoce, la renta mensual, pues dentro del plazo que se haya establecido, si es por meses vencidos, o si es por meses anticipados, si es los primeros días del mes o la fecha que se haya establecido, ahí lo que libremente establezcan las partes. Conviene ponerlo, conviene hacerlo. Si se paga los cinco primeros días de cada mes o el mes siguiente o el mes anterior, lo que establezcan las partes. Pero hay que ponerlo. Esos serían, digamos, los elementos fundamentales del contrato de arrendamiento. Y luego vendrían otra serie de elementos adicionales que no son el cuerpo que acabo de decir del contrato, pero que también son importantes. Pero ya eso dependiendo de cada caso. Podríamos estar hablando, por ejemplo, de la posibilidad de que ese arrendamiento se pueda ceder a otros. Lo que estaríamos hablando de la cesión o del subarriendo, si eso se puede hacer o no se puede hacer. Y en el caso de que se permita, ¿qué consecuencias podría tener? Estaríamos hablando también de la posibilidad del arrendatario de realizar obras en la vivienda o en el local. Si se pueden realizar, si no se pueden realizar, si requiere autorización expresa, si basta simplemente con comunicarlo, a favor de quién quedan luego esas obras. Normalmente las obras que son inherentes al inmueble salen a quedar a favor de la propiedad. Otro tipo de obras que sean elementos que se puedan desmontar, normalmente suele quedar en propiedad del arrendatario, que luego se las pueda llevar. Otro tipo de cláusulas que se pueden establecer, por ejemplo, sobre todo en arrendamientos de locales, pues la obligación de hacer algún tipo de seguros, de seguros de incendio, de seguro de responsabilidad civil. La prohibición de realizar determinadas actividades, es decir, que se pacte que el arrendamiento, sobre todo en arrendamientos de locales, se realiza para una determinada actividad, de tal manera que quedan excluidas de ese contrato cualquier otra actividad. Y si se realizara cualquier otra actividad, si se ha establecido que es para una actividad concreta, podría dar lugar a un desahucio, es decir, a una resolución de ese contrato. Y todo aquello que se pueda establecer por las partes y que nos pueda parecer importante en el arrendamiento. Esto ya lo conocemos. El contrato de arrendamiento con opción de compra significa que añadido a todo esto, establecemos una otra cláusula, que es la cláusula de la opción de compra. La opción de compra significa que si el arrendatario quiere, puede acceder a comprar ese inmueble. La opción de compra es un contrato atípico, no existe una regulación legal de la opción de compra, como si existe del arrendamiento, o existe de la compra-venta, o existe de muchos otros tipos de contrato. La opción de compra es un contrato, como digo, atípico, no está expresamente regulado en el Código Civil, establece elementos de distintos tipos de contratos, por supuesto del de compra-venta, también de la promesa de compra-venta, pero no tiene una regulación especial, sí que tiene una regulación a través de la jurisprudencia. Las sentencias del Tribunal Supremo se han ocupado de regular un poco en qué consiste esta figura. Lo más importante que se tiene que tener en cuenta a la hora de establecer una cláusula de opción de compra es, primero, cuánto tiempo dura esa opción. Si esa opción dura durante toda la vigencia del arrendamiento, o solamente dura durante una parte de la vigencia del arrendamiento, el primer año, los dos primeros años, los tres primeros años, hasta una fecha concreta. Pero hay que dejar claro cuánto tiempo dura esa posibilidad de la opción de compra. En segundo lugar, habrá de establecerse si esa opción de compra es gratuita o, por el contrario, se establece lo que se llama una prima, una cantidad que se tiene que abonar por el arrendatario al arrendador por establecerse esa opción de compra. Y luego se determinará si en el caso de ejercitarse la opción de compra esa cantidad se descuenta, se descontaría también del precio final, lo que sería la prima. Y también es importante establecer en esa opción de compra cuáles son las condiciones que se deben cumplir para que el arrendatario pueda ejercitar la opción de compra, además de hacerlo dentro de este plazo, como digo, que se ha pactado. Normalmente, lo que se suele establecer es que se tiene que estar al corriente del pago de la renta, naturalmente, pero es importante dejar claro también si hay alguna otra condición adicional. Por ejemplo, estar al corriente en otro tipo de cantidades que se llaman cantidades asimiladas, que serían los gastos de electricidad, el IBI, si se ha pactado que se pague también por el arrendatario. Cualquier otra obligación que hubiera contraído el arrendatario como consecuencia del arrendamiento, sí debe estar también al día en el cumplimiento de esas obligaciones. Eso yo diría que son los elementos más importantes. Y luego también la forma, cómo debe hacerse el ejercicio de la opción de compra. Normalmente es a través de una comunicación del arrendador al arrendatario, de tal manera que quede constancia. En algunos contratos se pone que sea a través de una comunicación notarial, en otros simplemente se pone que sea una comunicación de la que quede constancia. Un burofax, una carta certificada con acusa de recibo, en cualquiera de los medios, incluso medios telemáticos que puedan, siempre y cuando quede constancia del ejercicio de esa opción de compra. Termino ya explicando los posibles problemas que pueden surgir del ejercicio de la opción de compra. Cuando el arrendatario decide ejercitar la opción de compra y lo hace dentro del plazo que se ha establecido y ha cumplido todas las obligaciones, por la propia disposición jurídica de este negocio, por la propia naturaleza de este negocio, de este contrato, desde ese momento termina el contrato de arrendamiento y empieza el contrato de compra-venta. Es una especie de conversión, de transformación. Y esto lo ha dicho la jurisprudencia muy claramente. Desde el momento en que se ejercita la opción de compra, comunico, yo, arrendatario o arrendador, he decidido, dentro del plazo legal y estando al corriente en el cumplimiento de mis obligaciones, ejercitar esta opción de compra. Y lo comunico al arrendador. A partir de ese momento, ese contrato de arrendamiento ha terminado y se ha convertido en un contrato de compra-venta. Lo siguiente, que también se suele poner, por cierto, en el propio contrato, es qué plazo tenemos para acudir al notario, para firmar la escritura de compra-venta y también que se ha de poner, no me he dado cuenta de decirlo antes, en esa cláusula de opción de compra, cuál es el precio por el que se va a vender ese inmueble. Y, si de ese precio final, se van a descontar todas las cantidades que hasta ese momento se han abonado en concepto de renta, que es lo que suele ocurrir. Por eso es una figura interesante a raíz de la crisis. Porque si hay una persona, una familia, una empresa que no puede comprar un inmueble, pero sí puede pagar un arrendamiento, pues al final, después de esos dos o tres años, o los años que sea, ha podido mejorar su situación económica, puede tener más facilidad de acceso al crédito y le interesa comprarlo. Pero, evidentemente, todo lo que has pagado hasta ese momento en concepto de renta, se convierte en parte del precio. Luego, simplemente, lo que hay que ir es acudir al notario, las dos partes, y firmar la escritura de compra-venta, como una escritura normal y corriente, como cualquier otra. Eso sí, en el momento de realizar el pago, solo se tendrá que realizar el pago de la cantidad que falte hasta completar el precio total, puesto que el resto ya se ha pagado en cómodos plazos, por eso decía el éxito de esta figura después de la crisis, en cómodos plazos, a través de lo que hasta ese momento ha sido la renta, que se ha convertido en parte del precio. Si el arrendador, el propietario, se niega a otorgar esta escritura, pues el arrendatario lo que tiene que hacer es ejercitar una acción ante los tribunales exigiendo el cumplimiento de esta obligación. Y si se han cumplido los requisitos que establece el contrato, pues el tribunal, el juzgado, le da la razón. Si no se la da, es porque a lo mejor hay alguno de estos requisitos que no se han cumplido, por eso digo que es importante los requisitos. Termino ya aconsejando. Hay muchos contratos en Internet. En Internet hay de todo, bueno y malo. Y lo que no tenemos es un filtro que nos diga, quiero un modelo de contrato, pero solo de los modelos de contrato buenos. Esto no es posible en Internet. En Internet nos pueden salir mil contratos. Algunos tendrán 100 hojas, otros tendrán 5 hojas. Yo lo que recomiendo, como siempre, es cuando se ha de hacer un negocio de este tipo, si es una cosa muy simple y muy sencilla, pero si es un negocio de este tipo que ya comporta una cláusula de opción de compra, etc., lo que vayan es a un abogado. Porque los abogados estamos para eso, para ver cuáles son las condiciones que han pactado las partes, para ver cuáles son las consecuencias jurídicas que pueda tener y el abogado será el que redactará ese contrato, pues realmente el profesional que estamos capacitados para ello. Desconfíen un poco de la información que en Internet puede acceder, porque se ven a veces muchos contratos que salen de Internet y a veces se ven verdaderas barbaridades. Eso sí, con muchos folios que parece que esto la gente lo valora a peso. Cuantos más folios tiene un contrato, parece que es mejor. Bien, pues esto no es así. Puede ser un contrato muy importante, muy trascendente, de una gran complejidad jurídica y de una gana en junia económica y hacerse en dos o tres folios. Es el profesional el que lo tiene que mirar, el que lo tiene que valorar y el que lo tiene que redactar. Así que si están en esa situación, si tienen dificultad para acceder a un crédito, pero pueden acceder a esa propiedad a través de un contrato de arrendamiento previo, asesorense y háganlo. Muchas gracias y hasta otro día.